La verdadera maestra La maestría no se declama, se vive No hace falta hablar de ella, solo deja que se irradie Y sientes que por ti fluye al permitir que se active ese cariño por todos Que no deja afuera a nadie Es una suave energía que vibra amorosamente Y que suscita en la gente pensamientos inspirados Y que lleva a las personas a vivir gozosamente Sembrando por los caminos sentimientos elevados Es ver que el otro en sí mismo es un santuario, es un templo En donde la luz más alta serenamente reposa Y es también, al mismo tiempo, predicar con el ejemplo De una conducta elevada y una actitud amorosa Y ante el hermano que siente que es su mundo un descalabro Es darle esa compasión que alivia el abatimiento Es alentarlo a que crea que puede salir del barro Y sobre todas las cosas es darle empoderamiento Y es descender la belleza de los planos superiores A la sólida aspereza de este mundo material Y es dejar que en tu paleta emerjan nuevos colores Y es ver en lo cotidiano su trasfondo espiritual Y es dejar de decir mío Y empezar a decir nuestro Para que se vuelva faro lo que un día fue linterna Por eso es que me arrodillo a tus pies Dulce maestro Para venerar el brillo sin par de tu luz interna